Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza No se que pasa conmigo, que me quieren empujar No se que pasa conmigo, que me quieren abrujar Y donde tengo los pies, me quieren ver la cabeza Eso a mí no me interesa, todo lo hago con destreza Eso a mí no me interesa, todo lo hago con destreza Para no sentirme mal, traigo salsa con receta Para no sentirme mal, que todo el mundo lo sepa Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza Estoy acostumbradito, ya no me da la rabieta Estoy acostumbradito, ya no cambia mi faceta Dejaré que ellos se monten, donde ropan la catrueca Y si el destino los trepa, todo vendrá de sorpresa Y si el destino los trepa, que todo el mundo lo sepa Para no sentirme mal, que no me cierren la puerta Para no sentirme mal, que todo el mundo lo sepa Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza A mí no me vengas con tanto paquete, porque yo tengo mi receta Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza Oye mira, no te metas conmigo, o te rompo la chaveta Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza Y si el destino los trepa, yo te tengo mi sorpresa Donde tengo los pies, me quieren perder cabeza Vaya con salsa, sin corte, o sea, esta salsa no tiene agua Ahí la va Me quieren perder cabeza Oye conmigo, no te metas Me quieren perder cabeza Porque te voy a poner a caminar con las patas pa' arriba Me quieren perder cabeza Como los monos Baila, 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 baila Me quieren perder cabeza Baila, baila con mi sorpresa Me quieren perder cabeza Aquí, 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 y te traigo mi receta Me quieren perder cabeza Si tú me quieres, me descabeza Me quieren perder cabeza Yo te tengo mi sorpresa Me quieren perder cabeza Me quieres ver la cabeza Ven pa' que me la vea, oye Y conmigo no chaves Mi cabeza Ya no me da la rabieta Mi cabeza Ahora te canto con amor y sabor Mi cabeza Con lo que este dos tiempos traigo mi sorpresa Mi cabeza Aquí te envío la receta Mi cabeza Para que goces conmigo Pa' que vaciles conmigo y yo Mi cabeza Y no te metas conmigo ni con nadie Mi cabeza Para no sentirme mal Mi cabeza No te rompen la cabeza No te metas conmigo ni con nadie Lo mismo es que el m Stephanos Importante ¡Esnores! No te metas conmigo ni conmigo bastante Gracias por ver el video